El Ministerio de Sanidad considera que la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública es viable y razonable, proponiendo una incorporación gradual y estratificada, con excepción de aquellos pacientes en situaciones críticas. Además, se plantea una renegociación temporal tras la prórroga del contrato. La decisión se tomó después de quedar desierto el contrato con aseguradoras privadas, por lo que se sugiere llevar a cabo estudios más profundos utilizando sistemas de información sanitaria si se decide finalmente la incorporación de esta población.